Hola, soy Alien de Acapulco y todos somos Hunter ¿Qué tal mis Hunters? ¿Cómo están? Vean a dónde me los traje el día de hoy Sí, son las torres de Chimalhuacán Un tianguis mítico para todos los Hunters Me lo han pedido mucho ustedes en sus comentarios Y pues aquí estoy Listo, tempranero, madrugador Con algo de hambre y con muchas ganas de encontrar la chida Ustedes me van a acompañar, veamos qué nos depara el día de hoy Me encuentro con Víctor, uno de los vendedores de la vieja guardia ¿Y lo sé? ¿Sabe por qué? Porque usted es tempranero, como los de antes ¿Cuánto tiene vendiendo aquí? Diez años, casi desde que se pusieron las torres ¿Qué se dedica a vender? O sea, ¿qué es lo que usted busca? Cosas de antigüedades Que me gusta a mí, claro, para poderle vender a la gente Y veo que le gustan mucho los juguetes Que sean más o menos de un tamaño regular Para que llame la atención de la gente Y que sea un poco bonito y antiguo ¿Y este tianguis nada más se pone los domingos? De hecho es lunes, es martes, viernes, sábado y domingo Wow, pues casi toda la semana Oye, ya con diez años vendiendo acá Por ejemplo, algo que recuerde que le haya salido En las chácharas así muy loco Que diga, eso no se me olvida Elfos, duendes, enanos, hadas ¿Eso le llama la atención? Sí, mucho Luego a veces vienen hasta con misterio Que no te dejan vender Se te levantan Mueven, rompen ¿Qué le ha hecho? Y los venden Sí, se venden Vamos a seguirle, le agradezco que venda mucho Gracias Aquí en Chimalabacán todos somos Volter El lugar más recomendado en Las Torres para desayunar Pues es la barbacoa Las Torres Todo el mundo me ha hablado de ella Yo es la primera vez que me encuentro aquí Pero huele delicioso El consomecito está listo Y creo que vamos a ser los primeros clientes, ¿no? Así es, así es Esta barbacoa viene directo de Capuloac, Estado de México Y algo me dice que esta es la chida para desayunar Así que bueno Pues mientras, póngame dos suavecitos Un dorado y un consome Para empezar Wow, manjar de los dioses Barbacoita humeante Acaban de abrir y ya vemos gente llegando Y aparte la gente llega porque le llaman el expendio de barbacoa Este taquito no va a llegar a la mesa Ahí les va Wow, wow Esto se desbarata en la boca, Anita La recomendación de los vendedores es la mejor Siempre pregunten Con todo y patita, ¿eh? Nunca más Nunca me había tocado consome con patita La verdad se ve muy bueno Ahora va el campechanito Yo sigo cantando y sigo gozando Ya llegaron los flautines A los flautos me gusta echarle salsita así campechana Un toquecito de limón Listo es para el crunch La costilla es algo que tiene mucho más sabor Si es más grasosito pero neta dense el tiempo de probarla Y más en lugares así que vale tanto la pena Que está muy muy rico, muy cuidado, muy limpio todo Son de esos tacos que te estás preparando Y ya estás con la boca hecha agua Pues ahora sí, barriga llena, corazón contento Esta barbacoita está sobre Avenida Las Torres Esquina con Ana María González En la tercera torre de electricidad Aquí en las torres de Chifaracán todos somos montes ¿Cuánto pide por esta? Esta 80 ¿80? Está bonita ¿Y le salió todo esto junto? No, lo compramos así ¿Cómo se llama usted? Guadalupe ¿Por qué? Guadalupe, mucho gusto Hola Está muy bonita, esta me acuerdo mucho de la que entrenaba Mohamed Ali, ¿no? Vean los broches Luego, luego se ve la antigüedad ahí El tipo de esponja que tiene acá adentro ¿Un tostoncito? ¿Le late? Es lo menos, la estoy dando en 120, donde digo 80 Nada más porque prendí la cámara, ¿verdad? Sí, para que vean Te debería de cobrar por salir ahí ¿Qué? Un 60 No, por qué lo menos ¿Y este qué es? Ese es para cuando amarras a tu esposa y... Vámonos No me lo imaginaba de esas, ¿eh? Como yo quiera ¿Entonces que me va a bajar algo para animarme o no? 70, dame ya Un 70 ya dijo, algo es algo, ¿no? Vende puras cosas como masculinas, chinas Vean estas navajas de acá Estas navajitas para afeitar Chulada, ¿eh? Chulada, ¿eh? Estas en cuánto salen? Estas te están saliendo en 150 ¿Este en cuánto está? Esta en 60 ¿60? ¿Y si le sale o no? Sí A ver ¿No me dijo que sí le salía? No A ver las esposas Usted tiene aquí todo para el fetiche, ¿verdad? Y si son buenas, ¿eh? Esta guamana está bonita ¿Y estos en cuánto los tienes? ¿Qué más pontean? Cuatro barros cada uno Hechos por Lili Leddy Cuando son Lili Leddy no traen escrito nada en la parte de atrás Y muchas veces traen un sello de calor aquí en el cuello En este caso no Vamos a ver si el Batman, si lo traes Ahí dice Lili Están bastante cateadillos, pero ya son raros La parejita El dúo dinámico Con todo el cajita Hace tiempo que no veía Barbies de esta época, ¿eh? ¿Cuánto están? Doscientos ochenta Esta cajita de la familia Harden está muy buena Y muchas veces cuando se golpean así las cajas No es tanto que el niño o la niña las haya jugado Sino que a veces uno no tiene dónde guardarlas Y les vas metiendo cosas encima Qué lástima, caramba Qué harían ustedes cuando encuentran algo así en este estado La piensan, la dejan pasar ¿Qué hacen? Mil novecientos ochenta y cuatro Hecho por manufactura de muñecas Que era parte también de Aurimat Doña, un seisito por las tres No Siete lanitas por los tres Y se hace la machaca tempranera ¿Sí? Venga Hace tiempo que no agarraba Barbies ya en un tianguis De hecho mi colección ha estado parada por un tiempo Es buena pieza Están golpeadillas pero con un poco de amor van a ver cómo levanta ¿Cuánto sale? Es como de arte folclórico El buen Giovanni trajo Hunter Love para ustedes Te la sabes, ¿eh, carnal? Los vamos a obsequiar en el en vivo Bueno, ¿está bien? Ya llegó el ojicaz Nos topamos chachareando, ¿eh? Freddy, Freddy Jr. ¿Cómo estás? ¿Qué llevas? ¿Ya la chida o qué? Unas cositas, relajado Nada más, puro soldadito viejo, ¿eh? Este Freddy donde pone el ojo pone la bala Y aparte pasándolo a las nuevas generaciones A la camarógrafa estrella que hoy no vino Pero vean, se va a llevar su regalito El snorkel bebé Muchas gracias, ¿eh? Es raro, es una muy buena raroza ¿Cuánto baila el topo chico? Vamos a 70 barros las veces Ah, es que estás importado, güey Viste el twist of life Ya me sirve para tomar, ¿eh? No, ¿qué pasó? A menos de que estés muy crudo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto sale este? Cuenta ¿Buestón? Es bootlegcito mexicano Lástima que le falta su colilla Sí, es mexicano, no le falta la cola Pues como ven son kilómetros y kilómetros de chachareada Me he topado con muchísimos hunters La neta estoy muy contento Ha estado difícil porque hay un calor bastante fuerte Pero han salido cosas He conocido a varios, varios de los hunters que siguen el canal Que disfrutan de este tianguis Y aún nos faltan un par de torres No me voy a dar por vencido Tiene que salir la chida ¿Qué es este? Disculpe, ¿eh? La carita pintada a mano Son esas cositas de época que se hacían muy artesanales Y que con los años agarran una pátina muy, muy bonita ¿Cuánto sale? 250 250 Está linda Sabes que pensé que era más mexicanita Pero es como abacha, ¿no? Nativa americana ¿Un cierre? Llévatela Freddy fue y trajo regalitos como siempre Siempre rifando muchísimo ¿Qué es? Cuéntame Es de un no fisiculturista Pero sí un culturista, ¿no? El príncipe, el rey Será como un curso que él te daba para ponerte mamá Dolores, ¿no? Charles Atlas Él te garantizaba que comprándole el curso te ibas a ponerlo Sí, un ejercicio es de pura tensión Yo tengo tensión y estrés ¿Crees que funcione? No, ya te pusiste entero Y esta se la manda igual a la camarógrafa estrella Muchas gracias Jorge y Luis Me van a regalar unos calcetines acá a la bandota Y no sé cuáles ¿Cuáles escogerían? Vean estos de Tommy Daly Están chidos, mi hermano Muchas gracias El costal se va llenando Entre regalos para ustedes Y cosillas que voy comprando Parece broma Pero la cacería ha estado muy chida Llevo buscándolo todo el tianguis Y decía, él va a venir a ti Apenas voy empezando ¿Ah, sí? Voy para allá Venga Venga, en la cuarta torre Écheme un litrito, ¿no? Sí, apenas vengo de allá Del agua de los dioses Manjar de chachareros Venga Ay, está bueno, ¿eh? Pero ¿y cómo le das uno para encontrarlo? ¿Es suerte? Es suerte Pero, por ejemplo, si vengo y caminamos para distintas partes Ya valió gorra Sí, en el domingo vengo de este lado siempre ¿Y cómo grita? Tepache fresco A ver, échale un grito que se antoje pues Ahorita Tepache fresco Algo serio el don, pero trae buen tepache La verdad, si lo topan aquí en las torres Vale la pena pararlo y tomarse un tepachín Aparte, 12 pesos el litro Bebida de los dioses Neta, aquí se ve que la gente se rifa ¿Por qué? Porque mucha gente está esperando, de hecho Al tepachero Así que él tiene su ruta Tuvimos suerte de pescarlo Y yo me voy a refrescar, neta Con un trago de los buenos De los machines ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están? ¿10 nopales? Ahorita que son poco caros Ni la chamba de pelarlos ¿no? ¿Suscríbete al canal? ¿Tiene record o qué? ¡No! Tiene varios ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo los tazos, eh? Los voy a dejar de a cinco El que llevo buscando tanto tiempo Pero le dieron carrilla Es que este era uno de los favoritos Ya ven que en el último video lo estaba buscando Y miren aquí, cinco varitos Este tiene para mi una historia especial Porque era uno de los últimos que me faltaba Cuando estaba yo haciendo la colección Y me lo encontré en una bolsa de chetos grande En la carretera camino a Acapulco Y la neta Como no tenía dinero en esa época Y no me lo quisieron comprar Lo tuve que tomar ajeno Tuve que hacer ahí mi estrategia Abrir la bolsa por abajo y sacarle el tazo Es una pieza bastante nostálgica para mi Me la voy a llevar Como mi Fer Sabía que algo te ibas a llevar de este puesto Tratamos de concentrar pues Un poco de juguete antiguo Si, se ve Eso me late Tienes ahí luchadores Kellyan ¿Cómo están los Kellyan? Te los voy a dejar en cincuenta Que te agrade De a tostón, el Conan Heavy metal, vean nada más Este no lo tengo Pero se me hace muy feo Muy, muy feo este Pero pues si uno está coleccionando Necesita todo Este se lo amasá Te digo que no Porque se arruina Pero dice que lo va a guardar Para toda la vida Entonces Con mucho cariño Le vamos a echar la poderosa A Hot Spot Algo que uno puede agarrar Aparte muy bueno En los mercados Es la fruta Neta, aprovechen Por ejemplo Estos lichis Están de a veinticinco medio kilo Sí, pero calidad ¿Es verdad que esto es afrodisiaco? Ajá Sí Ajá Sí Bueno, da energía Ya uno la usa como quiera Sí, ya lo usa como quiera Pero esto da mucha energía ¿Cuánto baila? Ese Bueno mis hunters Esta cacería llegó a su fin Como vieron Es un lugar 100% recomendable Las torres de Chimalhuacán Me sorprendió Está grandísimo Pero nada que un buen hunter No pueda recorrer Hubo buen tepachito Excelente comida Y no se diga las piezas Que nos llevamos Y bueno, no les digo más Suscríbanse al canal Están viendo MadHunterChannel Yo pensé que nadie había notado La revista que traía Y de la vieja escuela Exacto De los profesionales Del billar de bolsillo Simple y sencillamente La mejor maestra Es dueña de nuestras chaquetas Cuando éramos jóvenes Sastrería pura Sastrería pura, ¿no? Ahí está